Bueno, ya tenemos considerado unas bolas generales, irregulares, unas bolas de todas las formas generales que vemos de la imagen. La planta tiene unas formas generales, pero ahora queremos ser más detallistas, porque después de ir a la generalidad tenemos que ir al detalle. Y aquí entra la atención hacia esos espacios negativos y esos espacios positivos. Pero esos espacios positivos y negativos deben ser dibujados en base a unas líneas de referencia que nos van a ayudar a que todo esté controlado y relacionado. Las líneas son, evidentemente, la horizontal y la vertical. Son líneas de referencia, son líneas imaginarias que nos van a ayudar a que una línea horizontal sea totalmente perpendicular al suelo. Perpendicular es que hace 90 grados al suelo. O sea, perpendicular a una línea recta, vertical, y otra horizontal con el horizonte. Después hay unas líneas que van relacionando los puntos importantes de la imagen. Si hemos hecho unas bolas, después hay unos puntos importantes. Unos puntos importantes de un punto a otro. De una hoja a otra hay un... Por ejemplo, una hoja es un punto, otra hoja es otro punto. Pues ya la relacionamos en el espacio. Y esos puntitos son como el juego de los barcos. El juego de los barquitos. Que decía A, B, C, 7, 8, 4. ¿Vale? Pues tenemos que considerar que ese cuadro que estamos dibujando es como el juego de los barquitos. Hay unos puntos, pero esos puntos se hacen primero con las bolas generales. Y después ya que tenemos el terreno de juego, ponemos los jugadores. ¿Vale? Esta idea también me gusta mucho. La idea de los jugadores de fútbol. O jugadores de cualquier juego de... De esos de equipo. Y bueno, se considera eso. Que tenemos esas bolas. Ahora vamos a poner los puntos importantes. ¿Vale? Hemos hecho los continentes, los mapas, el mapa, los continentes, los océanos. Hemos ido a las comunidades autónomas. Son formas más pequeñitas. Dentro de esas bolas hay otras formas más pequeñitas, menos importantes. La estructura de la imagen. Y después están los puntitos. Bueno, pues esos puntitos van a poder cambiarse milímetros de un punto a otro. De un lado a otro. Gracias a esas líneas de referencia que son la horizontal y vertical. Son como reglas. Son reglas que nos van a llegar. Una regla con su centímetro, su milímetro. Pero bueno, vamos a hacer una relación total de todos los puntos de la imagen para que ese universo, esas estrellitas, estén todas unidas. ¿Vale? Ese universo está lleno de puntitos. Los vamos a ir poniendo, considerando, para que después todas las hojitas de la planta estén en su justa posición como la vemos. Otra cosa importante de estas líneas de referencia, pues son lo que hace un ángulo en diagonal respecto a una horizontal. ¿Qué hace? Un ángulo. Hay ángulos de quince grados. Hay ángulos de 20, de 30, de 40, de 90. ¿Vale? Esos ángulos se calculan cuando... ¿Habéis visto cómo hacen los dibujantes que con un lápiz cierran un ojo y calculan la inclinación de las líneas? Pues eso es considerar el ángulo. Es la inclinación que tiene cada línea diagonal que hay de la imagen. Por ejemplo, en la planta vemos una rama que se tuerce para la derecha, vemos que se inclina 15 grados, ¿no? Bueno, pues eso lo calculamos con el dedo y lo tenemos que grabar en nuestra memoria más o menos la inclinación. ¿Vale? Y bueno, esto es un ejercicio interesante, calcular ángulos y trasladarlo al papel. Después seguimos con más contenido. Saludos. Saludos.